3 2 4 1 2 1 2 1 2 2 para que el cariño para de 4 y oefe en la chupala venga hoy e G C, A A R R O O B B V no Ah, ya está Que sí, B Quema Venga, quema Ya nada más Sobre todo la minúscula Óscaroff No me sale Con B Que sí Óscaroff Y no sale Sale Óscaroff 8 Óscar Hola Mi arma Espera que lo busco Aunque así no es Bueno, ahí se han encontrado Un Óscaroff Con los pacientes pedidores Óscaroff Bueno Óscaroff 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 A L P U Cariga L Maldala U L U L Oscar Oscar Óscar Óscar Pruro ¿Qué? Pruro Con T Con T Mira, es que si no te letra viene el muchacho, yo no se se Tú la has encontrado, porque yo no, la verdad Eh... Nego intentado, la verdad Yo me he quedado con los caros Con lo demás Oscar T R O U U Es que si se equivoca Uy Es que yo tampoco no tengo buena memoria Pero lo están leyendo Ya me he dicho Uy, que hice No lo estoy leyendo, lo estoy memorizando Apoleelo Meno Meno Vale, no, aquí va a tristar O O F C C C A C L C C C C R R U 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 ya está oscar truro coñas lo he encontrado a ver y velo tú o ese oscar pero brú tru r o de tru me dio paz no puedo no puedo no tanto falso el brazo no ha quedado me ha encontrado o buscame tú a mí marta punto tf mira qué fácil alfredo sigue a mí también portito coño yo no me llamo alfredo ya me has dicho que te llamas alfred oye te llamo alfredo bueno alfredo está bueno alfredito como te llaman entonces a ver yo y tú yo solo veo no subo bueno pues sí que me bueno malta punto tf malta punto 126 seguidores arreglo es que tenía que tratar un poco porque mi abuela ha venido y no vea lo que haría es que hay que disfrutar de las abuelas de abuelo acaso de donde eres de andalucía pero de donde de málaga de córdoba marta punto tf bueno y yo pero porque hay tormenta ahora aquí voy a morir no está donde estará tiene 127 servidores si alta acepta las teóricas de que la de epi y la de insta la de insta ya te la ha aceptado ¿me has seguido? si toma un seguidor más un f mata un f Y Lepi no me ha llegado